El cuento de un sueño, que fue sensacional, el pueblo vivía en el país, nadie pensaba, pues existía la amistad, nunca he soñado, nunca he soñado. Soñé que había de libertad, y de tu idea, la dignidad, pensé quedarme siempre ahí, que había de libertad, y de tu idea. El cuento de un sueño, que poco duró, no era tan pobre, no pasó. Nunca he soñado, nada igual, y cuando me sienta a soñar, procuraré, no me importa. Soñé que había de libertad, y de tu idea, la dignidad, pensé quedarme siempre ahí, que había de libertad, y de tu idea, la dignidad, pensé quedarme siempre ahí, que había de libertad, y de tu idea, la dignidad, pensé quedarme siempre ahí, que había de libertad, y de tu idea, ellos, no quedarme siempre ahí. iatra. Gracias por ver el video.